Y creo que ese es el camino, ¿no? Construyendo todos juntos, apoyando, acompañándonos, creo que los momentos difíciles es cuando se fue la grandeza de los equipos y ahí estamos nosotros, la gente para dar lo mejor y ojalá que todos los partidos puedan ser como el fin de semana. A veces va a ser más difícil, a veces más fácil, pero siempre hay otro método. Así lo hablamos con Cecilio y después también entraron a febrero del partido. Incluso en los últimos 20 minutos, con el 5 a 0 central se vino y ustedes, no sé si se amalajaron, pero fue el resultado totalmente de eso. Vos sacaste dos pelotas ahí largas, que te ponen orgullosos. Los delanteros jugaron un gran partido también. Campania se arrota el pelotero de gol. Fue como un partido perfecto. Sí, sí. En lo personal, nada, contento porque con Lucas, con mi cuerpo limpio, estuvimos trabajando mucho en lo defensivo, así que contento por eso. Y después en lo global y en lo que grupal, creo que lo mejor es cuando uno nos puede encontrar en la figura. Hablando de la solidaridad, de...